Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas tus miedos, solo te importa hacerme feliz Cómo nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdona, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Verdad No sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidaré tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidaré tu sonrisa Y siempre cuidaré tu sonrisa Tu sonrisa La cuidaré Como he de pagarte Y de pagarte Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón Perdón No sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidaré tu sonrisa Y siempre cuidaré tu sonrisa Y siempre cuidaré tu sonrisa Perdón No sé si me alcancé la vida Gracias por ver el video.